La comida huele extraño. Hoy en Huérfana. Señora Neriman, las chicas se enfermaron. ¿Qué? Si Semre perdiera por completo la memoria, sobre la custodia, ¿qué sucedería? Entonces, manejaría sus asuntos legales y financieros. ¡Semre! ¿Mamá? Estamos esperando, princesa. Huérfana. De lunes a viernes, a las dos de la tarde. Por Antena 7.